Estamos visitando LUMO porque en el mes de diciembre estuvo cumpliendo sus tres años y bueno, estamos aquí con parte de las que están aquí en LUMO, su propietaria, nuestras felicitaciones y bueno, este comercio que lo vimos crecer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, totalmente cumplimos tres años. Que justo el otro día compartí en mis redes con un montón de dificultades en el medio porque cuando inauguramos justo había comenzado, bueno, ya hacía ahí seis meses que estábamos de pandemia y bueno, con un montón de incertidumbre y de miedo, pero bueno, gracias a la gente fuimos de a poquito creciendo y fuimos implementando más modelos, más cosas, fuimos reformando un poco nuestro local, cambiando los muebles, cambiando de a poquito el cartel, pudimos por suerte y bueno, como ya digo, gracias a la gente ir renovándonos, ¿no? ¿Innovando, trayendo cosas nuevas? Totalmente, ahora este año también implementamos lo que es AMBOS, chaquetas, que bueno, próximamente van a ingresar también más modelitos, así que bueno, la verdad que estamos súper, súper contentas. Bueno, tenemos que decirle que todas esas chaquetas, esos AMBOS, lo pueden combinar con variedad de zapatillas que ustedes tienen. Sí, por ahí nuestra realidad es que nuestro fuerte es la zapatilla, creo que del día uno que inauguramos nos basamos, si bien tenemos de todo, sandalia, chatita, pero nuestro fuerte es la zapatilla, sí, 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 tanto deportiva como zapatilla urbana. Y también hay una gran variedad de mochilas, carteras, bandoleras. Sí, también que cuando inauguramos hace tres años no lo habíamos pensado y bueno, después que es como un accesorio, también es un complemento al calzado, fuimos trayendo de a poco y bueno, hoy por suerte podemos cada vez traer más modelitos, implementar otras marcas también, que por ahí no es fácil y que todo cueste un montón hoy en día, así que bueno, pero por suerte, bien. ¿Cuál sería la tendencia para este verano en cuanto a colores, a diseños? Bueno, este verano se viene mucho plateado, platinado, que también fue el año pasado, se usó un montón, pero este año se viene más aún el color manteca, se usan las sandalias estilo deportiva, que es una base un poquito altita, mucho color arena también y obviamente al negro, que es un clásico, pero platinado, plateado, es lo que se viene. Como por ahí más colores claros, el arena, el beige, el color suela, esa es la tendencia para este verano. Mariana, ¿nos contás un poquito también la forma de pago que se está utilizando? Bueno, tenemos todos los medios de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mercado pago, transferencia, también trabajamos mucho con cuentas corrientes, con cuentas personales del día 1 y bueno, por suerte tenemos clientas muy buenas que hasta el día de hoy seguimos con esa modalidad y que pudimos sostenernos gracias a eso también, que es una realidad, ¿no? ¿Se pide recibo de sueldo? No, 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 no. Un numerito de celular y una firmita y bueno, siempre confiamos en nuestras clientas, que es la que nos hacen crecer. Bueno, también en este mes, en esta fecha especial, seguramente querés retribuir todo el cariño que ellos te han brindado, vos en esta fiesta llegar a cada uno de los hogares. Sí, totalmente, totalmente, desearles, bueno, que sea un año 2024 espectacular para todos, para todas y bueno, desearles también una muy feliz Navidad. Bueno, Vidriera también te desea lo mejor para vos, para tu mamá, para todos los que tienen este gran proyecto llevando adelante y que todo hace a que Federal siga creciendo. Bueno, y también agradecerles a ustedes que nos acompañan del día uno, que hicimos creo que la primera entrevista hace tres años, en diciembre también, así que bueno, también agradecerles a ustedes por acompañarnos. Bueno, esto fue desde acá, desde el humo, con esta belleza, Mariana Panoso Zénere, que es de Federal. Gracias. Gracias a ustedes.